Jornada número 13, vamos al estadio El Morón del Puerto Iztapa, acá el conjunto de los peces Vela del Puerto Iztapa recibía la visita del equipo de Siquinalá, un equipo del Puerto Iztapa dirigido por el técnico nacional Francisco Melgar que tenía la convicción junto a su público ahí de poder conseguir puntos y sumar en esta jornada 278 aficionados, fue el reporte al final de ingreso a esta instalación deportiva el árbitro central Armando Reina iniciaba la actividad que pues iba a tener ahí bastante movimiento, volumen de juego por parte de ambos equipos y las oportunas intervenciones también de los guardametas tanto del conjunto visitante, el conjunto de Siquinalá como el caso de Ricardo Trigueño Foster, el guardameta del conjunto de los peces Vela del Puerto Iztapa acá las jugadas que se daban por parte del equipo visitante jugada peligrosa que iba a ser anulada por parte del árbitro central una jugada más que se generaba acá por el sector de la banda de la derecha y esta pues también iba a ser invalidada por parte de línea para evitar ahí la situación estaba en posición irregular el jugador del equipo de Siquinalá más del conjunto del Puerto Iztapa pero al final se van a quedar colgadas las argollas en el marcador en esta primera parte porque no se daba la anotación no sólo del equipo visitante sino también del conjunto de los peces Vela del Puerto Iztapa que salen en la segunda parte con esta actitud de poder hacer daño bien la reacción ahí para quedarse con la pelota del guardameta del conjunto de Siquinalá más del conjunto local aquí pues el árbitro central va a invalidar la jugada en la posibilidad del conjunto de los peces Vela del Puerto Iztapa que al final van a conseguir ya en una jugada de último minuto lo que era la posibilidad en tiempo de compensación para lo que fue la victoria 1 a 0 y este sombrerito es letal ahí para la defensa y vean ahí cómo resuelve el jugador Jenner Rodríguez y darle la victoria en casa al conjunto del Puerto Iztapa que vuelven a ganar en casa y bueno cae luego de dos victorias el conjunto de Siquinalá en esta jornada número 13 pero interesante ahí cómo va a recepcionar y vean ahí cómo define para el único tanto del partido y la victoria del equipo del Puerto Iztapa Siquinalá con eso se queda séptimo en la tabla pues tiene un total de 18 puntos el Puerto Iztapa suma 15 unidades es noveno en la tabla general de posiciones y en el acumulado pues el Puerto Iztapa suma 40 puntos y Siquinalá tiene 48 próxima jornada miércoles 27 de marzo Siquinalá recibirá al conjunto de Xelajú mientras que el Puerto Iztapa viaja para visitar al conjunto de Cobán Imperial esta ha sido una presentación gracias al Ente Deportivo Oficial